La gestión de la actual prefectura se empieza a evidenciar ya con nuestros trabajos, como decía muchas veces, sectores que quedan un poco olvidados, los estudiantes en este caso del SPOC, que son quienes se van a beneficiar. Y es muy importante que esta institución tenga accesos de calidad para tener una buena imagen y prestar esos servicios de calidad hacia sus beneficiarios. En este caso me parece muy perfecto ya que ayuda a la SPOC a tener mayor movilidad dentro de la Politécnica. De parte de los Politécnicos nosotros le hacemos un agradecimiento a él, al ingeniero Meta Yupanda, por tener una gran gestión en esto. Somos Prefectura de Chimborazo. Administración 2023-2027.